y cómo están amigos bienvenidos una vez más a cm games el día de hoy tenemos un vídeo más de digimon realize en este vídeo haremos el análisis del dikemon tenacious digimon el cual se encuentra disponible en el nuevo step up summon el cual tiene sus dgbs específicos sin embargo no se pueden conseguir clash se tiene que conseguir comprándolos en la tienda para los medios 750 cada uno como cualquier otro eje específico pero bueno vamos a hacer el análisis de este dimo que a mí en lo personal no me agradó tanto honestamente digo por motivos de colección me hubiera gustado tenerlo no digo que no me gusta tener muchos seguimos mega tal vez va un poco como tengo por ejemplo en mi cuenta en el doc que me gusta conseguir muchas cartas y generalmente yo no soy de los que se enfocan sólo aún a un banner me gusta estar separando mis piedras e intentar por lo menos algún multi en cada banner que salga porque no así que bueno ya me desvió bastante del tema o sea el análisis de este dikemon a ver qué tal está ya saben estamos en la página de boom up games y bueno aquí le pone una calificación de 7.9 de hecho digo voy a hacer el análisis de rosemont después pero ya vi el perfil de rosemont le pone una mejor calificación a dikemon que rosemont a mí en lo personal me gusta más rosemont siento que es mucho más útil honestamente dikemon siento que se queda algo corto pero ahorita vamos a ver el porqué de mi opinión aquí como les digo les ponen 7.9 dikemon va a venir de esta línea de gomamon y kakumon sudomon y dikemon ya saben en el sumo no te sale sudomon es un digimon tenacious es decir será un digimon muy defensivo recordemos que los digimon amarillos son sumamente defensivos tienen mucha vida también o generalmente tienen bastante vida ataque y velocidad pues si no tienen tanto que digamos de hecho si en velocidad algunos superan los 20 o creo que la mayoría supera los 20 pero el problema es su ataque que es muy muy bajo aunque creo que en este caso de dikemon si es el que más sobresale en cuanto al ataque pero bueno vamos a pasar a ver sus stats como podemos ver tiene 6860 de vida 2683 de ataque que cabe mencionar también que todos los atacantes amarillos son power tiene 2183 de power de defensa tiene 1784 y de velocidad tiene 22 en cuanto a estas la verdad no se ven tan mal de hecho vamos a pasarnos rápidamente a lo que es el excel para hacer esta comparación con otros tenacious y con otros megas así que bueno ya estamos aquí en el excel y tenemos aquí a víctima a resistir por el amarillo si se ve si no bueno díganme los comentarios y trataré de cambiarlo para la próxima vez que haga vídeo que tenga que usar la tabla excel y bueno como podemos ver vamos a ordenarlo en cuanto a vida creo que es el más bajo de los amarillos en vida si es el más bajo 6860 después está algo arriba de él está campo con 7300 kaiser está hasta arriba con 9900 tiene baja vida pero aún así es alta comparada con otros limón baja vida comparación a los amarillos y vida alta comparación de otros dimos en cuanto a ataques y es donde más el que más va a reducir de los amarillos y aún así se queda por debajo de gancomón ojo con eso tiene ganco 3.165 y 2.685 en cuanto a defensa sé que más tiene 1700 aquí por ejemplo como tiene 1400 y les lleva 100 puntos al siguiente en defensa y en cuanto a velocidad pues es tiene lo mismo que todos los demás amarillos vestidos sólo kaiser graymon supera los otros amarillos con 25 pues en cuanto a estar comparando lo que con amarillos no está mal que por ejemplo ofensivamente bueno vida y ataque ganko lo supera en defensa si tiene un poco más será un digimon que si aguante bastante de hecho por ejemplo dado a la defensa que tiene de 1784 y pues creo que a éste le servían bastante los chips de defensa y vida para aumentar más un poquito más esa vida y por ejemplo si lo estás llevando con un equipo de un fan y mon donde un fan y monte sube que el 15 por ciento de vida también puede convertir mucho y este es un digno que va a aguantar bastante eso sí el digno va a aguantar muchísimo pero vamos a compararlo con los demás megas y ordenar mayor menor donde está donde está donde está biquemón se encuentra más o menos a media tabla un poquito abajo de los morados como les digo aquí si la vida le falló un poquito pero pues ahí con unos plugins de defensa y vida pues te puede servir bastante no en cuanto a ataque la media tabla casi casi no abajo tabla en la parte de abajo de la tabla la parte inferior en defensa si va a estar muy arriba si de hecho es el divo con más defensa del juego si 1784 es muy buen estado de defensa luego con más vida todavía sería mucho mejor y les digo será un mínimo muy muy difícil de bajar y más por ejemplo si también lo combinas con éste hay en el bond para tener la de 60 por ciento aunque este dios por si eso lo vemos un poquito más adelante y de velocidad pues se va a quedar abajo porque tiene 22 pues no sobresale tanto es lo malo de los tenacious de hecho no 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 mucho sobresalen en vida en su único lo que más tienes en defensa y si es el último con más de que hacer el juego vida está la parte superior de la tabla ataque está en la parte inferior de la tabla de velocidad también igual no sé no les digo no me convence yo siento que por ejemplo amarillos a mí en los dimos que más me convence de tenacious son ganko mon y high andromon sumamente útiles digo high andromon con ese 60 por ciento en el caso de que lo tengas a nivel bien superataque ese 80 por ciento de defensa que te puede dar es sumamente útil ganko mon con su sub skill y con su main skill que te aumenta la resistencia a power y resistencia a todos los aliados también es sumamente útil entonces creo que por ejemplo ahí es lo que beneficia estos limón y es lo que vamos a ver también ahorita con lo que las skills del mismo bikémon así que vamos a pasarnos rápido a sus esquinas y bueno empezamos de vuelta en uno de games y vamos a empezar con su main skill la cual se llama arctic lizards que es 460 por ciento de daño a un solo enemigo tiene los efectos secundarios el primer efecto secundario es que aumentará su resistencia al daño power en 30 por ciento sólo la de él no la de todos los aliados y el segundo efecto secundario es que tendrá 50 por ciento de probabilidad de congelar igual es una skill que puede servirte para clasbo es una skill de un single target pero lo mejor es su bajo ataque ya vimos cuánto tiene ataque no es muy sobresaliente que digamos mucho mejor llevar a warry mon honestamente para que si vas a llevar un single target es preferible llevar uno a un warry mon mil veces que a un este como digo si está llegando un equipo amarillo verde pues sí tal vez tú principal damage dealer será bikémon pero pues no esperes conseguir como un un daño tan al generar un daño tan alto no entonces si podrá pegar pero tampoco siento que generará mucho el congelar no sirve para nada el clash battle por lo menos no ahorita en la versión global son los únicos estados alterados que le puedes meter a al rival es quemadura envenenamiento y error y eso se van rotando de repente nada más fue dos de repente otros dos y así los congelar no sirve para nada este congelar sería más bien para el battle park para underworld o algo así en cuanto a su subskill se llama y y no de charge no sé qué le pondrán es que no está aquí en la página pero bueno hace 260 por ciento de daño a dos enemigos y también aumentará su propia defensa en 50 por ciento ojo ojo porque este digo de verdad será resistente y 1784 que tiene defensa y más los plugins y aparte 50 por ciento extra está bastante bastante bueno aunque solo se lo da él es un diámon muy muy egoísta en sí la resistencia daño power está bien aunque digo a lo mejor ahorita hay más digimon tech pero si se lo diera a todos los aliados estaría muy bien y la defensa todos los aliados también estaría muy bien lamentablemente sólo se la da él en cuanto a su passive skill son dos efectos el primero es que aumentará su propio pin point rate en 40 por ciento ya saben que este efecto es el que hace que target es al rival con menos vida y el segundo efecto es que protegerá a todos los aliados amarillos de shock y congelamiento esto puede servir no digo que no pero si estás llevando un equipo amarillo verdes porque probablemente estás llevando a animo yo fan y monte protege de esos estados alterados entonces pues ahí se pierde un poco el 40 por ciento de ping pong ping pong raid en clash battle no te sirve de nada porque sólo el enemigo en battle park si te puede servir pero como les digo no es un dígmo que genere mucho daño es qué pues está en la categoría está en la personalidad equivocada prácticamente hubiera sido más hubiera sido pues mejor más bien hubiera sido mejor que fuera o personalidad cada uno brave para que su estado de ataque estuviera mejor pero bueno si fuera cada obra y probablemente no tendría eso de aumentar la defensa 50 por ciento probablemente como les digo es un dígmo que si te puede servir para clash y todo eso pero pues tampoco te generará mucho daño y el que sus skills le proporcionen sólo a él pues van a matar por él si va a durar toda la batalla pero al muy probablemente por los estados de vida y defensa que tiene si te va a aguantar toda la clash pero puede que tú no tu demás equipo muera y como de todos modos dígmo no genera tanto daño pues ahí viene el problema y digo combinado por ejemplo a lo mejor llevando a dos damas dealer llevando a obique y llevando a ganko o como no sé llevando a biquemón y llevando a kaiser graymon podría ser útil pero como les digo no es un dígmo que la verdad me convenza mucho a lo mejor por ejemplo si tuviera lo que hace gran cuba gamón que gran cuba gamón le sube 20 por ciento la defensa a todos también se sube la defensa 50 por ciento en su ataque pero en su sub skill llama los golpes pues estaría bien porque se aprovechan esos stats de tanque que tiene se aprovecha esa vida y se aprovecha esa defensa porque él va a jalar todos los golpes pero en el caso de biquemón no es así si tendrá mucha defensa y será muy aguantador y si podrá hacer algo daño pero no va a generar mucho hay mejores damage dealer entonces ese problema de biquemón la verdad no es un dígmo muy muy útil que digamos bueno a mí la verdad no me convence nada y es una de las razones por las cuales pues yo les digo no pues no no les conviene tirar mucho en esta banner digo rosemont si es un poquito más viable si llevas un equipo amarillo verde es una mucho mejor opción más por ejemplo es muy buen acompañamiento con un fan y mon para estar manteniendo a todos vivos y más por ejemplo un equipo con ganko bueno yo el amarillo verde me lo imagino un ganko mon hi andro mon un damage dealer ya sea pues podría ser en ese caso bique pero creo que incluso me convencería más este kaiser gray mon o magnamon cualquiera de esos dos y los dos verdes que sería o fani mon y sería rosemont con eso es bastante viable es bastante viable este equipo no tanto para rivalizar al equipo azul o bueno no el equipo azul al equipo de olforsby dramón gallo mon y los terremón y los mon pero y alfamón pero si podría ayudarte y más si lo tienes con buenos plugins porque es un equipo que puede tener bastante vida bastante defensa y si podría dar batalla pero tampoco es con el día será el equipo meta no el equipo meta sigue siendo definitivamente el force gallo y todos ellos no entonces pero en el caso de bique mon no están no es una pieza clave a lo que me refiero no es una pieza clave para el equipo para el equipo amarillo verde todavía lo vería más en el caso de rosemont que pues bueno mañana estaremos haciendo el análisis de bique mon así que bueno pues vamos a dejar este vídeo hasta aquí chicos espero les haya gustado ya saben si les ha gustado el vídeo déjenle un buen like déjenme en los comentarios ustedes qué opinan de bique mon a lo mejor si piensan que estoy haciendo demasiado duro y si ustedes le darían la mejor valoración déjenmelo aquí ya saben los estaré leyendo los invito también a suscribirse y activar la campanita para que les digan las notificaciones de cuando subo contenido y nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima